... Inexorablemente se los viene la final del TC850, ya los autos están en movimiento, van por la vuelta previa y se empieza a palpitar en el mediodía de Volevoichú lo que puede llegar a ocurrir con esta fecha, ¿no? Juan Parque del TC850, recordemos cómo estaba conformada la grilla, en la cuarta fila, Rodrigo Miraglio en el lugar de privilegio, Fabio Todón en los metros más atrás, fila 2. En la trece, Alejandro Daniels Fritz Cisneros. En la cuarta fila, Román Fontana. En la quinta, Maxi Turano. En la sexta fila, Mariano Mendiburo. En la séptima, Gabriel Schneider. En la octava, Fernando Fusaro. En la novena, Néstor Guerrero. Décima fila para Alejandro Cuesta, es un décima para Claudio Riffel. Décima segunda fila para Martín Miraglio. Décima tercera para Joaquín Blanc. Décima cuarta para Maxi Lozano. Décima quinta para Rubén de Geneve. Décima sexta fila para Julián Mendiburu. Décima séptima para Rafael Neiber. Décima octava fila para Juan Martín Aliau. Décima novena para Federico Blanc. Y vigésima para Gonzalo Salas. Dos cámaras son Boar. Una sobre el auto de Fabio Todón y la otra sobre el auto de Alejandro Daniel Cisneros. Se viene la alargada del TC850. Está todo listo. Se mueve apenas el auto de Todone. Pero ahí está todo aquitada a las aguas. Se enciende el semáforo en rojo. Y aquí en plena recta principal se larga. Se larga la final del TC850 en el autódromo de la localidad de Dehualegüeichú. Y en los pasos iniciales el rumbo a lo que es el sector de Curva número uno. Todos los autos están conformados perfectamente bien. No hubo absolutamente nada. Los dos ganadores de serie están en la primera y en la segunda ubicación. El primer trompilio del mediodía. Precisamente allí en el sector de uno. Mientras tanto estamos sobre el auto de Alejandro Daniel Cisneros. En cámara un Boar. Una de las cámaras un Boar en esta final del TC850. Vamos a la reiteración del trompo. Me parece que es el auto de Blanc en la distancia. Pero bueno, ahí estamos ahora buscando la posibilidad de ingresar ya a lo que es la parte del Curvón del Hangar. Del autódromo de Hualegüeichú. Enmarca el terreno por el momento Rodrigo Miraglio. Y vamos a prestarle atención puntualmente en estas primeras vueltas. A una particularidad que tiene este autódromo. Y que los pilotos obviamente toman como una herramienta para resolver una carrera. Tiene que ver con las trayectorias. Uno insiste mucho con todo esto. Los pilotos saben perfectamente bien de qué está hablando uno. Y cada uno de ellos también empiezan a buscar cuál es la alternativa mejor. Vamos a ver algunas imágenes y nos vamos a detener en las imágenes para ser muy concretos con esto. Ahí está Román Fontana discutiendo en la posición. Alejandro queda un poco ancho. Pisa el piano. Cisneros por adentro intenta meter el auto y de nuevo recupera la tercera posición que había perdido antes de ingresar al sector de uno. Mientras tanto vamos a ir repasando algunas otras cosas que también ocurrieron. Porque no nos olvidemos que las dos tandas clasificatorias del sábado por la tarde arrojaron una general. Y esa general marcó el mejor registro a Rodrigo Miraglio. Uno veinte cuatro sesenta y tres. Había una décima de diferencia en lo que fue el registro de la mejor vuelta de la serie de Miraglio. Y creo que eso es muy importante porque habla a las claras del gran ritmo que tuvieron en las series y que ahora empiezan a tener en la final también. Miraglio rápidamente se desprende del tren. Ojo, esta historia recién arranca. No vimos absolutamente nada. Y vamos a empezar a ver, a disfrutar con las cámaras on board que nos van a servir como si nosotros plantearíamos una carrera. En definitiva, ¿qué es lo que elige hacer el piloto? Y vamos a tener la posibilidad en la perspectiva de ver cómo cada uno de los pilotos transita cada una de las partes del autódromo. Entonces después en la discusión seguramente vamos a entrar a detallar a ver si la maniobra que genera tal piloto es beneficiosa a la que genera otro piloto. Son cosas muy particulares, muy exquisitas y lindas técnicas como para poder remarcarlas tenemos la posibilidad a través de la televisión de ver precisamente cada una de estas circunstancias. Gualeguaychú es un autódromo que tiene unas variantes de trayectorias. No son todas válidas, ¿no? Pero tiene una variante. Hay que saberlas aprovechar. Y sobre todo las variantes esas son utilizables de acuerdo a cómo se plantean las carreras. Cuando son carreras muy apretadas, muy cerradas, las variantes como que pasan a un segundo renglón. Ahí estamos viendo la lucha de Cisneros con Todone. Lo está siguiendo por todos lados. Miraglio se escapa un poco en la final. Algunas décimas de diferencia, no tantas, pero esto hace a que tenga una pequeña tranquilidad como para que realmente después pueda discutir seguramente la posición en otro segmento de la calle. Máquina número 59 de Fabio Todone, soportando por el momento a quien fuese el más rápido de esta final. Estoy hablando de Alejandro Daniel Cisneros que establecía en plena carrera el récord de vuelta. 1'20583 y eso daba cuenta que el ingeniero de Clarita realmente tenía algo guardado como para esa tocada final. Mientras tanto la carrera tenía un trámite totalmente diferente. Miraglio manejaba con absoluta autoridad. Parecía ser como que esto iba a ser un poco la continuidad de lo que fue la clasificación, donde lo tuvo como dominador la serie selectiva que la ganó en forma muy contundente. Y ahora nos estamos preparando para la final, pero la parte más sabrosa de la final todavía no aparece. Yo creo que aquí la final del 3850 va a cobrar una particularidad que nos va a llamar muchísimo la atención en las vueltas que están por venir, porque la categoría habitualmente se maneja de esta manera, es decir, va conformando un poco los tándem y empiezan a aparecer los autos rápidos. Aquí estamos arriba del auto de Cisneros, Todone que está delante, y aquí vamos a empezar a las variantes de cada una de las trayectorias. Ahí Todone se ajusta a la cuerda, Cisneros lo hace un metro más afuera. Román Fontana que intenta controlar la cola de su auto en esa parte. Turano que hace lo propio también. En fin, todo va cobrando un matiz importante, tratando, ahí estaba el Rafa Neiber, tratando de desde atrás llegar un poco arriba al traslificador importante. Y ahora ya Cisneros está por perder la paciencia con Todone, que lo busca por todos lados. Aquí vamos a ver una cuestión importante, y tiene que ver con lo que marcábamos hoy. Cada piloto elige por dónde transitar. Cisneros ya con ese tiempo que hizo en la final, es como que marcó el territorio. El 1.20.583 le bastó como para, obviamente, avisar de que estaba en la pista y que verdaderamente viene teniendo un auto muy rápido. Estos autos rápidos, que son sumamente parejos, son similares, ¿no? Entonces la variante de empezar a trazar el circuito de otra manera empieza a jugar un rol fundamental. Porque cada uno de los pilotos empieza a buscar por dónde mejor ir y por dónde mejor tratar de ir limando diferencias. Empieza a jugar la figura y la mecánica de los chasis, el comportamiento. Ya los neumáticos empiezan a inflar un poco más. La presión del neumático es diferente, la temperatura también. Entonces, son todas estas cuestiones lindas técnicas que tiene una carrera de auto que uno hace que se entusiasme en mirarlas, se entusiasme en ir buscándole cada una de las alternativas posibles, ¿no? Máquina 88 de Joaquín Blanc. Ahí está de nuevo Miraglio en la punta. Todoni al acecho y Cisneros también al acecho. Creo que segundo y tercero mostrando las garras. Vamos a ver qué nos repara del tránsito de la carrera. Yo creo que la categoría nos puede regalar aún un espectáculo más sobresaliente como el que nos tiene un tanto acostumbrados. Mientras tanto, atrás, tanto el Rafa Neiber como Schneider, como Salas, se sumaba Fernando Cruzaro, Alejandro Cuestas, Mariano Mendiburo. Ahí estamos viendo precisamente esta cámara que está sobre el auto de Todone. La lucha en cada uno de los sectores con otros autos se iba manifestando de igual forma. Ya Todone está muy cerca de Rodrigo Miraglio intentando buscar el hueco necesario en cualquier parte, fabricarlo o bien a veces, como se dice normalmente en la jerga, generar a que el piloto cometa un breve error. Y en ese breve error donde deja la puerta abierta, la verdad, ahí puede estar la circunstancia. Semi-trompo y trompo completo luego de Gabriel Schneider, que perdió la cola de su auto allí en el ingreso a la 1, es muy probable que haya estado un poco sucia la curva. Ahí se llega, después de la solivianada que se le pega cuando la recta hace un sesgo, ¿no? Fíjese cómo lo pasa la cola a Gabriel. Es muy probable que también haya tenido un poquito más de freno atrás el auto y esto haya generado. Si bien en el frenaje el auto de atrás es como que tiende a alivianarse porque todo el peso se traslada para el tren delantero. En plena recta principal, Miraglio-Todone y ya Todone mete el auto por afuera. Ya Todone mete el auto por afuera con Miraglio. Miraglio tiene la cuerda. Aquí viene un tránsito complicado que es el primer sesgo que tiene la recta principal hacia la izquierda y después el frenaje brusco para meterse a la 1 e iniciar el trámite de lo que es la parte trabada de boxeo. Fíjese la trayectoria que hizo Todone, ¿no? Todone hizo bien ancho el sector de 1, le dejó una tranquera abierta a Miraglio y a Cisnero. Pero esto no posibilitó a que le arrebataran la primera posición porque Todone conoce la técnica de no trancar el auto, de no trabarlo, de entrar con más velocidad, de poder salir más suelto el auto, de traccionar mejor y las diferencias obviamente no las achica segundo y tercero como pasó. Pero, ojo con esto, no siempre sale de esta manera. Por ahí algún piloto, fíjese, venimos con la misma maniobra. Todone muy ancho en casi todos los sectores, sigue siendo muy rápido, eso es importante, sigue siendo muy rápido. Pero, cuando se puede formar una escaramuza entre el segundo y tercero y el tercero puede aprovechar la succión del segundo y encontrar un huequito necesario como para meterse, ahí puede llegar a cambiar la historia sustancialmente en esta cuestión. Casi que nos roban un poco la imagen. Cámara on board sobre el auto de Alejandro Daniel Cisneros, prácticamente debajo del motor del auto de Rodrigo Miraglio, bandera azul que aparece allí en el final de la recta principal. Todone sigue siendo el piloto que elige el radio más amplio que tiene el autódromo de Guayguaychú, mantiene las diferencias, pero atención a lo que comentábamos en la vuelta anterior. Bueno, Cisneros ya empezó a estudiar un poco la succión de Miraglio, sabedor que en este autódromo trabajando en tándem para la succión es importante y que eso lo puede acercar precisamente a la definición de cualquier maniobra. Ahí entran segundo y tercero aferrado la cuerda. Todone no, todo por fuera. Aquí es lo mismo Todone ingresando al currón del hangar, también por afuera con un radio muy amplio, muy amplio. Es como que ocupa toda la pista y esto le posibilita girar mucho más rápido. Los parciales de curva son sin duda muy rápidos los que ocupa precisamente Todone. Ahí estábamos viéndolo a Maxi Lozano, trompo completo, el auto queda en la isla de la curva 1 y es muy probable que esto genere un auto de seguridad y se reorganice todo de nuevo. Ahí estamos precisamente con bandera amarilla, auto de seguridad y se va a evacuar el auto de Maxi Lozano que había quedado en un lugar incómodo. Auto de seguridad que a esta altura de la carrera realmente complica y mucho porque se enfía todo, se enfía la temperatura del neumático, se cae un alivio y media, dos, el neumático cuando se enfría. Hay que empezar a funcionar con un auto distinto, con un auto diferente. Fíjese si no fue la ocasión para Cisneros que ya dio cuenta de Rodrigo Miraglio. Y no solamente Cisneros ya lo mira por el espejo retrovisor a Miraglio, sino que ahora lo está mirando a Todone con muchísima anterior atención. Y vamos a ver si Todone tiene la comodidad de ese radio amplio que empleaba en las vueltas anteriores. Cámara on board, fíjese, la maniobra. Perfecta la maniobra, Todone ancho, pero Cisneros, no todos los pilotos son iguales. Entra muy rápido por el interno, va a cubrir las espaldas en todo lo que es la parte posterior a boxes. En este lugar, puntualmente, la va a cuidar de manera considerable. Ahí estamos viendo trompo completo de Mariano Mendiburú, que queda en sentido contrario en el sector de uno. En esta maniobra que decíamos recién, Cisneros se catapultó a la punta, sin dudas alguna, sacándole una diferencia notoria. Y esto tiene que ver, a mi modo de ver, a mi criterio, la utilización del auto de seguridad. En el momento que cayó el auto de seguridad, cómo estaba el auto y cómo reinicia después el auto. No son los mismos autos, insisto, se enfrían los reumáticos, se pierde un poco de libras, cambia el oxígeno. Bueno, todas estas circunstancias hacen a que el auto por ahí caiga en su rendimiento y que a otro le caiga mejor, porque el auto de Cisneros, después del relanciamiento, pasó a ser otro auto, ¿no? Totalmente diferente a lo que venía a esta parte de la carrera. Inclusive con esta diferencia que logra, ya prácticamente en las siete décimas de diferencia, cuando estamos a tres y fracción de terminar esta carrera de Huerguaychú. La diferencia con Todone, esas siete décimas, un segundo diecinueve con Miraglio. Estaban muy pegados Miraglio con Todone, el Román Fontana que estaba en otra discusión, pero antes del auto de seguridad, porque ahora, después que reingresó el auto de seguridad, Fontana vuelve a ser protagonista, se va a prender en la lucha, ya es el cuarto de un Miraglio y también Turano se acerca a este tándem con esta circunstancia. Es decir, esto habla un poco de lo que comenzábamos esta final y decíamos, ¿no? El T1850 nos tiene a veces acostumbrado a que en mitad de carrera o el 75% de la misma, allí se empiecen a generar realmente maniobras espectaculares con culminaciones de finales casi casi de bandera verde. Está terminando la final del T1850 y nos vamos a dar el lujo de ir clasificándolos. Alejandro Daniel Cisneros con 20 minutos 46 segundos, 245 milésimas, se va a quedar con esta final, 7 décimas de diferencia con Fabio Todone, Rodrigo Miraglio a un segundo 19 milésimas, Román Fontana en un gran trabajo reapareciendo. Román, después de mucho tiempo, logra la cuarta posición. Fíjese que hermoso trencito, es tremendo, tremendo. Faltaba Turano sumarse ahí nomás, está quinto Maxi Turano. En la sexta, Rafael Neiberg con Gabriel Schneider, sexto y séptimo respectivamente, pilotos que vienen del SP1000, que no desentonan en nada y que le han dado la categoría una boca nada de aire puro, sin duda. Gonzalo Salas en uno de sus mejores trabajos, octava posición. El Doc, Fernando Fusaro, un poco retraído. El Doc es segundo de la Senior porque Salas gana la Copa Senior. Después de cuestas, clasifican. Mariano Mendiburu, Martín Miraglio, Rubén de Geneve, Maxi Lozano, Claudio Riffel, Joaquín Blanc, Néstor Guerrero, Juan Martín, Aliau, Julián Mendiburu y Federico Blanc. Quien gana la Senior fue Gonzalo Salas, el segundo Fernando Fusaro, el tercero Mariano Mendiburu, el cuarto Rubén de Geneve, la décimo séptima posición y quinto de la Senior, Néstor Guerrero. Final del 1850 entonces, gran triunfo de quien estamos allí, parados, sentados cómodamente dentro del auto con la Cámara Boar, Alejandro Daniel Cisneros. Pantre a esos cuadros para el Claritense. Bueno Alejandro, en lo más alto del podio, felicitaciones. Bueno, ¿cómo se vivió esa final? ¿Peleadita? Bueno, muchísimas gracias Perica. La verdad que sí, sabíamos que no teníamos el auto más contundente, pero sí que por ahí en lo trabado era bueno, iba rápido. Así que bueno, había que esperar la carrera. Fue una carrera complicada, ellos venían muy fuertes. Yo con ellos venía bien, ahora cuando me tocaba sinchar el terén seguramente no iba a ser tan fácil. Nada, se dio todo, Gogi pensó que una falla, que a pesar de todo se mantuvo ahí. Y bueno, Fabio venía por ahí un poco complicado con el chasis en algunos lugares. Nada, ahí faltando tres vueltas, él se fue un poquito ancho y pude meter mi auto. Y bueno, sabía que después si yo podía aguantar las rectas, lo difícil, o sea, en lo trabado iba a ser un poco de diferencia. Y así fue. Después me asusté por la última vuelta, cuando pusieron un cartel de última vuelta, empezó a patinar. Lembrada que el auto marchaba bien, pero patinaba. Así que nada, había que acelerarlo con mucho cariño. Esa última vuelta fue eterna. Y la verdad que no vi el cartel de última vuelta, así que no sabía. Cuando entré a la recta y vi la bandera cuadro a flamear, sentí un alivio inmenso, ¿no? Bueno, Ale, felicitaciones, loco. ¿Y para quién se la dedicamos? Nada, para Elian. Elian labura un montonazo. Para Rubén, que también labura un montón. Tenemos que seguir trabajando. El año es largo, falta un montonazo todavía. Venimos muy bien, pero bueno, tenemos que estar ahí. La verdad que para ellos, tanto para Elian como para Rubén, que laburan un montón. Y bueno, y la familia que me aguanta en esto, que por él resonga un poco, pero igual está prendido a la tele, prendido a la radio. Así que nada, para ellos un abrazo enorme. Bueno, Fabio, nos llevamos la segunda serie, debido a un accidente también, pero bueno. Y la final por poquito. Federica, ¿cómo estás? Sí, la verdad que estamos re contentos. Yo en lo personal, siendo muy competitivo conmigo, me vuelve a pasar factura la falta de experiencia. Era cuestión de aguantar la carrera nomás, porque lo habíamos pasado al boge y habíamos quedado primero. Hicimos unas 4 o 5 vueltas primero. Yo sé que Cisneros no me va a pegar, no va a hacer una jugada sucia, nada pues tiene. Entonces era cuestión de tratar de tapar lo más que podía y hacer el radio de giro. Y bueno, por un accidente entró el Pescar, como la misma vuelta que en Concepción. Se me enfrían las gomas, no entendí la jugada del Pescar que entraba en medio del circuito. Pensé que entraba acá en calle de boxe y nosotros hacíamos una vuelta previa más. Entonces, bueno, todas esas cuestiones, me falta todavía relacionarme con la categoría. Pero bueno, son cuestiones personales que mientras sea de mí, sé que las puedo mejorar, las puedo pulir. El equipo está recontra enchufado, laburan todo el tiempo. Mi amigo también que me acompaña, toda la gente que está atrás también que me apoya y que muchas veces hacen el trabajo mío para yo dedicarle a esto. Así que más que contento, lamentamos el primer puesto porque es una mochila que ya llevo dos o tres carreras tratando de sacarme. Pero bueno, estamos ahí, nos ubicamos una décima, nos llevamos la serie y segundo en la final. Bueno, Fabio, felicitaciones. Igualmente ya se va a dar el escalón más alto. ¿A quién se la dedicamos? Déjame dedicársela antes que nada al viejo, al equipo, a Cipel, a Enzo, a Polenta, al Choli, a Matías, al tornero, al Dani Viola. Y como te dije recién, toda la gente que está atrás de esto, a Polenta, que por el gordo se vino del campo y fue a trabajar para estar con nosotros. Al Edu, a Bernardo, a Gonzalo. La verdad que muy contento y muchísimas gracias. Bueno, Gogi, nos llevamos la serie. La final casi, casi por una falla. Sí, sí, la verdad que sí. Tuvimos una, ya la serie en las últimas vueltas empezó a fallar el auto. Y bueno, no le pudimos contar la solución para la final. A partir de la quinta, sexta vuelta empezó a fallar el auto y se empezó a venir bastante para atrás. Así que bueno, no hubo para más. Hubo que tratar de defender la mayor cantidad de puestos que se podían. ¿A quién se la dedicamos, Gogi? A toda la familia, toda la familia, el equipo que labura en el auto, al flaco, o laburo que hace en el chasis y el motor. Bueno, al resto del equipo, al Juanma que no pudo venir, al Ale Cuesta, a mi hermano, a todo el resto. Y bueno, a la familia, fundamentalmente, que se queda allá, haciendo el aguante, apoyándonos. Y nosotros lo venimos a correr tranquilos. Bueno, Gonzalo, felicitaciones en lo más alto del podio. ¿Te gusta estar acá? Sí, la verdad que muy contento. Y bueno, más que nada, tengo muchísimos agradecimientos a toda la gente, a todo el equipo. A todos los compañeros de la categoría que venimos peleándola y tratando de levantar esto que se inició ya hace un tiempo. Y que bueno, estamos viendo los frutos y muy conformes, muy contentos, satisfechos y muy orgullosos a la vez de ser parte del TC850 en Terriano. Que no es poca cosa. ¿A quién le dedicamos? Bueno, fundamentalmente a todo el equipo, a la familia, a la gente que siempre me estuvo apoyando. Y bueno. Vale la emoción, vale la emoción. Sí, de una. Bien que vale. Bueno, Doc, felicitaciones, muy linda carrera. Te divertiste, ¿cómo la pasaste? Bueno, la verdad que en principio no la pasamos muy bien porque en lo deportivo cuando no va, uno se amarga un poquito. El Ferbe Vilacua, primero agradecerle a él que el trabajo que está haciendo es increíble. No pudo venir, así que estábamos un poco solos en la cuestión del motor. Y bueno, por teléfono dijo, vamos a cambiar esto y le dio en la tecla y encontramos el auto. Estábamos dos segundos más lentos en los parciales de recta en la primera, en la serie. Y en la final, bueno, hicimos el cambio y por lo menos logramos los mismos parciales de recta que los de adelante. Así que nos vamos con un auto entero. Creo que estamos primero en la Copa Master. O sea que tenemos buenas chances para el campeonato. Y bueno, Mariano me dice, a mí me tiene que pegar una para que hable y dos para que me calle. Bueno, un saludo para todos. Primero a Gonzalito, felicitarlo porque es otro de los baluartes que tenemos. Bueno, les cuento. Bueno, Mariano, felicitaciones, muy linda carrera. ¿Te divertiste? Sí, por supuesto. Por supuesto. Siempre estar con los chicos es venir a pasarla bien. Sí, seguro. Ahí está. Bueno, ¿a quién le mandamos saludos y le agradecemos? Por supuesto al equipo, al P-Bull Racing que está siempre presente. A toda la familia que nos acompaña, a los amigos que vienen siempre. Y bueno, los auspiciantes que nos dan una mano para poder estar acá.